Crees que ya no tengo dignidad Buscas revivirte, olvidar ¿Cuántas veces te halles que a mentir? ¿Cuántas lágrimas yo he por ti? Una pie, al temer No piensas nada más que correr Se acerca y te reclama Pone a prueba el valor Y no sabes cómo es llamar Te corta la respiración Al pensar que sabe que encontrará Quiero escapar de ti Y desvanecerme y huir Pero me cuesta respirar Dejar pensar así No sé sobrevivir Al dolor, ¿dónde estás? Veo desde aquí la realidad Sueños que jamás podré alcanzar La sufrir mentira que no ves Un futuro encierto que esconder A tus pies No consigo ir más allá De esta extraña irrealidad Me he perdido sin saber ¿Qué hago aquí? ¿Qué camino he de escoger? ¿Cuándo seguir? ¿Dónde irá todo al desaparecer? ¿Dónde está el final? ¿Cuánto hay más sangre tienes que verte? ¿Cuánto hay que sangrar? Ya no ves más allá de tu verdad Quédalo a poco si crees Que al final todo se perdonará Con lágrimas de fe Son pesivos de la froncidad Pequeñas almas sin sus nombres Tragedias sin hogar Ya no son nada más Que el lado más amargo Nunca quiero en hogar Las lágrimas de un Ya no ven más allá De lo que ha negado Nunca más volverá ¿Dónde está el camino a la perdición? Otra vez está fuera de control Aquí en la luz para despertar En tus penas muere la realidad Todo gira alrededor De un ciclo que ha seguido Y que te atrapa Donde siempre acabas mal Cerca de la rendición Intenta respirar Que el aire se te escapa Hazle caso al corazón No dejes que te pierdan los latidos De un abismo sin final Deja de pedir perdón Intenta respirar Respiras Las reglas cambian la vida No siempre es igual Una mentira que suave te envuelve Vuelve 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 Mejor dejar las cosas tal y como están Dime si tiene algún sentido para ti En este mundo loco por sobrevivir Buscarse un cambio cuando todo sigue igual Mejor dejar las cosas tal y como están Mejor dejar las cosas tal y como están